Y la semana entrante, el Distrito de Salud Pública utilizará el American Bank Center aquí en Corpus Christi como un sitio piloto para distribuir 500 dosis de la vacuna contra el COVID-19 para personas que no se han vacunado. Esas 500 dosis serán parte de las 5,000 dosis que recibirá el Distrito de Salud el próximo 1 de febrero. La fecha y la hora de distribución aún no se ha establecido.